Nueve meses después de que se presentó el Plan C de reformas constitucionales que incluía la extinción de los órganos autónomos, la Cámara de Diputados aprobó en lo general su eliminación. Ivonne Melgar nos trae la crónica de esta discusión, discusión, cuando se discute es cuando dos personas con inteligencia tratan de llegar a una conclusión. Esto es La Grilla. Convocados para concluir la reforma de simplificación orgánica, diputados de Morena y sus aliados celebraron el fin del INAI, COFESE, IFT, CRE, CNH, Coneval y Mejorado, señalando que eran unos reumáticos elefantes blancos. Eran autónomos para lo que les convenía, para los lujos, para los despilfarros, para la corrupción. Al diablo, sus instituciones, las instituciones corruptas, las instituciones serviles. Cinco mil millones cuestan estos organismos, cuesta más cara la corrupción de Morena que la operación de estos siete organismos necesarios. La oposición comenzó a llorar a los difuntos. Hoy se consume el asalto a la república y a la constitución política. Quitar los contrapesos aquí, en China y en Venezuela, se llama dictadura. Me da tanta tristeza, me da tanta lástima ver a este palacio legislativo y que ni siquiera están los diputados presentes. Es una decisión de todos los roditas. Por eso el gran salto que damos hoy es al vacío. Y aunque desde la noche del miércoles dictaron el acto de defunción de los despectivamente llamados las OCAS... Esta etapa que hoy estamos sepultando cobró fama e impulso en Europa. La tecnocracia internacional se escudó en las OCAS. Antes de organizar sus funerales, la 4T debía trasplantar algunas funciones de los fallecidos COFESE y FT a un órgano antimonopolios, como lo exige el T-MEC, pero ahora dependiente del gobierno federal. Ahora se dieron cuenta que tienen que salvar a dos de estos, de los siete que ayer votaron por desaparecer, porque si no, echan a México de los tratados internacionales. Nuevamente, Chafarines, a corregir la página. Pero que cumple cabalmente con lo establecido en el Tratado de Libre Comercio. PAN, PRI y MC los asustó con el petate del muerto. Implica además una violación a compromisos internacionales. Van a tratar de limpiar su desastre, porque ya les jalaron las orejas de Estados Unidos y Canadá. Ustedes están incendiando a México. Malos augurios de los que la mayoría legislativa se burló, llevando el pleito a evocaciones de cantina e insultos subiditos de tono. Dice Martín Urrieta, acá entre nos, no queda más que confesar que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar, porque respiran por la herida. Intolerantes, hipócritas, falsos, corruptos, bañosos, subordinados. Don Porfirio Muñoz Ledo, quien dijo, cito, abro comillas, chinguen a su madre, qué manera de legislar. Es que esta bola de sicarios legislativos hacen todo sobre las rodillas. Entonces ya están tan desesperados que lo que era un partido doctrinario, humanista, de grandes ideólogos, se ha convertido en un partido de porros. Sin sorpresas en el marcador, se concretó el fin de la soca y sus trasplantes pendientes. 332 votos en pro es mayoría calificada, señor presidente. ¡Gracias! ¡Gracias!